Estamos confirmando la muerte del ministro del Interior, Denis Monastirky, así como el viceministro Jeven Jenin y el secretario de Estado del Ministerio. Quienes, según las autoridades ucranianas, viajaban en un helicóptero que se estrelló este miércoles en una zona residencial a las afueras de Kiev y cuya causa se encuentra bajo investigación tras dejar por lo menos 17 muertos y alrededor de 25 heridos, 11 de ellos niños, indicó el servicio de emergencia. El incidente tuvo lugar mientras la guerra en Ucrania continúa generando consecuencias globales, dijo desde Davos, Suiza, el secretario general de la ONU, António Guterres. No solo por el incalculable sufrimiento del pueblo ucraniano, sino por sus profundas implicaciones globales sobre los precios mundiales de los alimentos y la energía, sobre el comercio y las cadenas de suministro, así como las cuestiones de seguridad nuclear y los propios cimientos del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. Organización que desde la Agencia Internacional de Energía Atómica ha asignado equipos de entre 11 a 12 miembros en cada una de las centrales nucleares de Ucrania, incluyendo Chernobyl, en la que estuvo hoy el director Rafael Rossi. Mis esfuerzos van encaminados a evitar un ataque y al contar con una presencia permanente del OIEA, estamos dando un paso muy concreto en esa dirección. Tener a nuestra gente aquí es una muy buena manera de informar a la comunidad internacional sobre cualquier acontecimiento y tomar las medidas necesarias para evitarlo. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.